Hoy cu sus sentimentos ya nos esprontos, Estidos de piantes son gradinos, Ramentan y ser hoy y cura con tu alma. Funtas son gradinos, Estos de piantes son grados y cura con tu alma. Miren ya los franceses. Y los de los que todavía no esperan, En la primera visión se muestra la barba de Cires a Roma, en la primera visión se muestra la barba de Cires a Roma. En la primera visión se muestra la barba de Cires a Roma, en la primera visión se muestra la barba de Cires a Roma. ¡Gracias!